Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, punto de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, te lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Porque esto es África Porque esto es África I'm real on my journey, biggy biggy mamma One, eh, two, z Parties, to sell on my journey, biggy biggy mamma From east to west, party Waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh Tengiz is so mazi, woo, yeah Because this is África Som mi Namina Som mi Namina Som mi Namina QUE Som mi Namina Waka, waka, eh, e Som mi Namina Sácaleguá A Nahuah Som mi Namina Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África Samba, Kwella Kwella, Kwella Samba, Kwella